Hola amigos, en este momento queremos presentarles a ustedes la dinámica charada, ¿en qué consiste? Tenemos un voluntario sentado en una silla, entonces como pueden ver tenemos otro voluntario con unos nombresitos. Muy bien, ellos se hacen en el del frente, en el del del frente, vamos a hacer en el del del frente, y el que está atrás les voy a mostrar las palabras. Ellos, sin hablar, tienen que mostrar los gestos para indicarles el objeto que tienen que indicarles, de la siguiente manera. Nuestra. Bebé. Cielo. Cielo. Valor. Sol. Comer. Fruta. Árbol. Y ya, muy bien. Pueden hacer eso entre varios equipos, uno va a hacer los que más palabras sirven. Muchas gracias. Cielo. 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 Cielo.